En la explanada del edificio de física en el campus Aucache se realizó el último concierto de homenaje a Violeta Parra de la primera etapa de un ciclo de intervenciones con motivo de los 100 años de la máxima figura de nuestro folclor. Esta vez se presentaron el ballet folclórico de la Universidad de Trapacá, Bafud y el coro universitario. Espectáculo fue organizado por la Dirección de Extensión y Vinculación con el medio de esta casa de estudios. Violeta Parra es un ícono del ser creativo chileno y nuestra universidad tiene el deber de recoger ese legado, de hacerlo y de compartirlo junto a los elencos artísticos, junto a todo el trabajo que venimos desarrollando en un año muy especial como este año de nuestra acreditación. Así que muy contento, el despliegue de los elencos seguirá durante todo el año y en particular en octubre donde se cumple el centenario del natalicio de Violeta y muy contento y satisfecho de poder brindarle a la comunidad universitaria y a la comunidad general este nuevo ciclo de intervenciones en espacio público. Realmente estamos muy contentos de haber entregado esta expresión, este concierto a la comunidad de Arica, a la comunidad universitaria. Realmente estamos muy satisfechos de un trabajo hecho. Realmente hicimos resaltar ese don que tenía la Violeta Parra, que vive con estas canciones, que dejó una herencia muy grande y muy profunda. Fue una maravillosa noche de encuentro con la música, versos y bailes de Violeta. El espectáculo comenzó con la participación del coro universitario y luego actuó el ballet folclórico de la UTA para finalmente dar paso a la conjunta del coro y el bafut, donde la figura de Violeta fue protagonista estelar. Gracias. 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 Gracias.